Amigos de Voces, muy buenas Buenas noches acá en Europa y buenas tardes en Latinoamérica, específicamente en Argentina, ya que el día de hoy nos trasladamos hasta este bello país como es Argentina. Hay un teólogo religioso y ensayista suizo que se llama Hans Kung, quien dijo que la música y la religión son fenómenos universales de la humanidad, en sentido tanto diacrónico como sincrónico, ya que se cantaban textos religiosos mucho antes de escribirlos. El día de hoy está con nosotros David Mieres, él es un cantante argentino, bastante interesante, tiene algunos covers y canciones, canciones que son, que llegan diría yo al corazón, pero bueno, vamos a descubrir un poco quién es David Mieres, así que por favor estudios con el video y luego estará con nosotros este talento, talento argentino. Adelante estudios. 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 La, 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 la And you come to me on the summer breeze Give me warm in your love And you softly leave I dismay you need to show How deep is your love How deep is your love I really need to learn Cause we're living in a wall of fools Breaking us down When they all shall let us be We belong to you and me Na, 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 na How deep is your love How deep is your love I really need to learn Cause we're living in a wall of fools Breaking us down When they all shall let us be We belong to you and me We belong to you and me And we're living in a wall of fools How deep is your love 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 I really need to learn Cause we're living in a wall of fools Breaking us down When they all shall let us be We belong to you and me Why? Wow, 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 wow Qué hermosa, hermosa canción Bienvenido mi estimado David ¿Cómo estamos por allá? Hola, buenas Todo bien, ¿y vos cómo estás? Bien, bien, gracias Emocionado, emocionado de estar en este live contigo Emocionado de escuchar esta canción que tiene su historia Y que viene muy bien interpretada por ti Cuéntanos un poco David Qué sentiste al hacer esta canción Antes de comenzar con la entrevista en sí Bueno, primero quería agradecerte por tu visión Sobre la canción y la interpretación Bueno, la verdad que fue un momento muy lindo Hacer esa filmación O sea, grabar la canción en sí Y el videoclip, ¿no? Fue uno de los proyectos más ambiciosos Tanto en lo que es hacer la canción en sí, ¿no? Lo que es grabarla con todos los coros y demás Y después lo que fue el videoclip Que como se puede ver está hecho por todos lados Diferentes ocasiones, varios días Así que fue un muy buen trabajo Que me sentí muy emocionado, muy cómodo Y a día de hoy sigue siendo mi proyecto Quizá mi proyecto favorito Sí Claro que sí Y emociona Emociona porque nos hemos emocionado Ya en sí la canción, como le decía, tiene su historia Pero viene muy bien interpretada por David Mieres David, sabemos que eres argentino Pero de qué ciudad, de qué estado Cuéntanos un poco quién es David Mieres Bueno, les cuento Me llamo David Mieres David por David de la Biblia, ¿no? Por el Rey David Y soy de Buenos Aires De la provincia de Buenos Aires, acá en Argentina Más específicamente de La Ferrere Y bueno, soy cantante, músico, artista Toco también los teclados, aparte de cantar Hago algunas canciones Hice canciones, mejor dicho Pero todavía no salieron en la luz Y canto un poquito de todo Desde cada estilo La verdad que no tengo un estilo definido Pero sí se me dan mejor las baladas El rock El tango Pero un poquito de todo, la verdad Así que también, bueno, hago música cristiana Tanto en la iglesia Evangélica hace muchos años Así que, nada Eso es para definirlo rápido ¿Cuándo nace esta pasión por la música? ¿Cuándo te das cuenta Que tienes ese don Lo acabas de decir Para tocar el órgano Tocar algunos instrumentos ¿Cuándo nace esa pasión por la música? Y desde chiquito Siempre fue como una Una cosa de que me gustaba mucho la música Siempre me gustaba escuchar a mi mamá Lo escuchaba a mi papá Mi tía, mi abuela Siempre me gustó de chiquito hacer música Usando niquitos Y ese tipo de cosas, ¿no? Y ya de más grande Tipo 15, 16 años Me pasaba mucho que en la escuela Yo veía los actos Y yo no cantaba En los actos de la escuela Que siempre se toca Se canta canciones Bueno, yo no cantaba Y yo decía ¿Por qué no puedo hacerlo yo? Bueno, en esa época Todavía no tenía todavía El estudio que tengo Tampoco que tengo tanto estudio Pero directamente no tenía nada O sea, era cero Y ahí me empecé a apasionar Empecé a ensayar Practicar Estudié un poco Otro poco es autodidacta, ¿no? De forma autodidacta Y te diría que nació ahí La adolescencia A los 15 años Que yo tenía Sentí ganas de subir Para un escenario Y poder contar un poco La vida A partir de las canciones, ¿no? Claro, 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 claro ¿Qué género de música Te gusta, David? Y obviamente ¿Cuál es el género Que tú expresas En tus canciones? Yo generalmente Ya desde chiquito Que te caigo el rock En las venas O sea, el rock Es el género Número uno para mí Pre-Mercury Es el mejor cantante Para mí Pero también Te caigo en las venas Las baladas Mucho Camilo Sexto Mucho Sandro Así que sería Una mezcla Entre rock y baladas Ese rock bien power Un rock como Queen Algo así, ¿no? Una música Que tiene su power Que tiene su usura también Pero que Se tiene que alocar Cuando se tiene que alocar Y si no Tiene que ser Tranqui O sea Son dos polos opuestos Pero complementarios A la vez Qué bien Qué bien Y justamente por ello Para entender un poco Esa dinámica De dos polos opuestos Vamos a escuchar La siguiente canción Que no la había escuchado nunca Pero me pareció Muy muy interesante Adelante Estudio Soy guerrero redimido Yo tengo su verdad Su palabra me ha instruido Siempre vencerá La victoria La victoria va conmigo Soy su portavoz En la cruz En la cruz Su enemigo fue Donde él venció Y ahora que él es mi rey Unido a la gran comisión De salir a luchar Guerrero Guerrero soy Que perdido está Perdido está Me han enviado A librarlos De todo su dolor Que hay esperanza Que no todo se perdió Que en medio de la oscuridad Existe la oportunidad De volver a empezar Hoy otra vez Dispuesto a pelear Estaré No temeré Su espíritu está sobre mí Siempre venceré Yeah 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 No temeré 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 Su espíritu está sobre mí Siempre venceré Cada vez que nos cruzamos para pelear Muchas estrategias usan contra mi debilidad Con la espada entre mis manos y la santidad En Cristo enfrentó y no puede soportar Que ahora que él es mi rey Unido a la gran comisión de salir a luchar Guerrero, guerrero soy 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 ¡Gracias por ver el video! Este video donde es cargado de una adrenalina increíble Mirá, justamente este video es lo que te decía recién Los dos polos supuestos complementarios Este video me encanta porque fue mucho más simple realizar que el anterior Se grabó en un estudio, en la mayor parte La otra parte grabada en un barrio acá de la zona La parte que se ve todo, estoy caminando y demás Está grabado una cámara también, igual que el otro video Pero fue mucho más simple, fue hecho en la pandemia Diciembre del 2020 Y nada, era el primer trabajito que estaba haciendo ahí saliendo de la pandemia Lo disfruté mucho ¿Qué mensaje tiene esa canción? Porque es bastante emotiva también Si bien es cierto, se escucha todo, entre comillas, el escándalo que hace el rock Esa emoción de sonidos Pero la letra en sí ¿Cuál es el mensaje que indica Guerrero? Guerrero es una canción que tiene un mensaje claramente cristocéntrico Un mensaje de seguir adelante, de batallar Con Cristo de nuestro lado, siempre Y así vamos a llegar al triunfo No ir con nuestras propias fuerzas Sino con, como dice una parte En Cristo enfrento y él no puede soportar Habla del diablo No puede soportar que estemos con Cristo Porque si hay algo que no le gusta al diablo Es que nosotros estemos con Cristo Eso es un mensaje fundamental Pero también habla de diferentes cosas Habla de tener la verdad, de tener la palabra De seguir la Biblia, lo que dice la Biblia De llevar adelante el mensaje De salir a guerrear De salir a las calles Porque Guerrero no habla solamente de lo que es la lucha Uno puede pensar que pueda hablar de la lucha Cuerpo a cuerpo Pero no, habla de la guerra espiritual Habla de esa guerra que se vive día a día Entre los espíritus buenos y los espíritus malos No te vas por la calle con cualquiera Y tenés un espíritu malo Y a veces tenés que guerrear Tenés que hablarle con la palabra Con lo que vos conoces Con lo que está la Biblia Siempre con lo que está la Biblia Nada que inventemos nosotros Todo lo que está ahí Claro Y realizada en época de pandemia Es un poco de resiliencia también Lo que vivíamos Porque a la final era una guerra Que teníamos en esa época Entre el bien y el mal Entre una enfermedad Y el estar sanos David, tú compones tus propias músicas Nos comentaste hace un momento Que algo habías escrito Coméntanos un poco Si en caso compones Y de dónde sale esa inspiración Para componer alguna canción Bueno, mirá Yo componer compongo Pero todavía no saqué Ninguna canción a la luz Todavía no No me he visto bueno a mí mismo Decir Esta canción Está Suficientemente buena Para sacarla a la luz No porque me parezca mala La canción en sí Sino por falta de producción Yo compongo desde un lugar Siempre muy introspectivo Pero a la vez también Mirando mucho hacia afuera A ver cómo la puedo explicar De forma que se entienda Escribo muchas canciones Que hablan de Política social Canciones que hablan de Temas un poco religiosos Un poco ¿No? Psicológicos también Si se podría decir Y también introspectivo Porque me miro mucho A mí mismo para escribir No porque escriba historias Que me hayan pasado Sino porque Fluyen ideas en mi cabeza ¿No? Y digo Che, esto Para algún lado va ¿No? Entonces de ahí Viene la introspección De verme mismo Y decir Esto me sacude Me conmueve Y suele inspirarme También mucho En cosas que le han pasado Historias que me han contado Cosas que he visto Historias que he vivido Pero no yo Como personaje principal A veces las cuento En primera persona A veces en tercera persona A veces en segunda persona También Como hablándole Al personaje ¿No? Pero Esas son las formas Que utilizo yo Para componer Después lo que son Arreglos musicales Y demás Uso bastantes acordes Pero no tan No uso armonías Muy rebuscadas O sea La idea es como Que la canción Sea interesante Para el oyente Sea pegadiza Tenga un buen mensaje Sin que pase a ser Una cosa Que es solo Para unos pocos O sea Yo creo que le llegue a todos Pero tampoco Que sea algo Tan simple O sea Ni muy simple Ni muy complejo Que esté ahí En un punto En el que vos digas Me gusta Sí Una vía Una vía En alternativa Para todos ¿No? ¿Qué opinan los familiares Los amigos Tal vez El conocido del barrio ¿Qué dice de David Mieres Que es cantante Que comienza a ser cantante Y que dicen tal vez Los fieles De la iglesia evangélica Que por cierto Lo habíamos comentado Y nosotros acá Tenemos un espacio cristiano Con la pastora Deida Deida Ronquillo Y simplemente Eso es algo Que alimenta también Lo positivo Que debe haber En este mundo Sí Al principio Costaba un poquito Costaba un poquito No era parte de la familia La familia siempre apoyó Siempre le gustó Que a mí me gustase esto Porque en la familia No hay otros artistas Al menos por ahora No hay otros Y es algo lindo ¿No? El arte En todas sus formas Y la música Es algo que nos acompañan Todos los días Así que Siempre se vio de forma linda Yo siempre Cantea a la parte La iglesia Y En las calles Por así decirlo En una de las plazas En los teatros En todos lados Por donde vos Se te ocurra Estuve cantando Al principio Pasaba mucho No tanto con la misma iglesia De acá Mi propia congregación De donde yo congrego Sino con otras iglesias Y otra gente Que decía ¿Cómo puede ser Que este tipo Este cantando Dentro de la iglesia Después puede pasar Cantar afuera Está mal eso Porque no puede Cantarle a Dios Y también cantarle A cualquier cosa No sé Cualquier canción Al amor Lo que fue Está mal ¿No? Eso pasaba Y también pasaba De otro lado La gente Por ejemplo No sé si decirte Del barrio Pero la gente De la red De gente que me conoce ¿No? De la zona También por ahí hablando Al red Diciendo Che Este es cristiano Y supuestamente Tiene que vivir Una vida así a esa Pero después lo vemos Está cantando En tal lugar Donde se toma alcohol Donde bueno Pasan cosas ¿No? En las que yo Nunca me metí Claramente Cosas raras ¿No? Vos me entendés Y Al principio Pasaba eso ¿No? Después con el tiempo La cosa fue como Se fue acomodando Porque creo que también Se entendió un poco Y yo tuve que explicarlo No de forma explícita Creo que es la primera vez Que lo estoy diciendo De forma explícita Explicando que Una forma de llevar El mensaje cristiano Es esa Yo en muchos eventos Que he cantado en plazas Teatros y demás He cantado en temas cristianos Algunos un poco Más encubiertos De forma más encubierta ¿No? Y otros son directos Por ejemplo Este es más guerrero Muy directo Y sentí Claro Otros temas Más encubiertos Y los he cantado En distintos eventos Entonces Usa una forma De llevar el evangelio La palabra de Cristo Hacia afuera Dios no nos manda A quedarnos dentro de la iglesia A sala nuestra Y viviendo con nosotros Dios nos manda a salir A guerrear Como decía la canción Y está muy bien Y está muy bien Así de ser Qué hermoso Qué interesante Bueno Hoy en día En el mundo entero En diversos países Yo creo que en todos En todos los países Existe un sinnúmero De tales shows Acá en Italia Hay muchos famosos Muy interesantes En Inglaterra En Estados Unidos También me imagino Que en Argentina También hay estos Talent shows ¿Tú has participado En alguno de ellos O piensas participar En alguno de ellos? Sí Mira Yo participé En los que son Los más famosos Por ejemplo En La Voz Argentina Que también está En todos lados Hice la preselección Viste Cuando vas al lugar En la calle Haces el casting Con el cartelito Con tu número Bueno En ese casting No pasé ahí Porque son miles y miles Y tenés que hacer Unas cosas muy No se entiende bien Lo que buscan Porque después Ves el programa Y decís No porque no haya quedado yo Sino porque realmente No se entiende bien Lo que buscan Después se participaron En programas De acá también De la televisión abierta Con cursos Donde he invitado Por ejemplo A los billís Creo que no te pasé Ningún video de eso Pero después Si querés te pasó Donde he podido ganar Duelos Que se hacen Digamos Un ganante y el otro Un invitador y el otro Así que sí He participado En estos programas No en Realities Porque en La Voz no entré Pero he participado En programas De canto Concursos del canto Y también en concursos Fuera de la televisión En algunos me ha ido bien En otros no tanto Pero nada Todo suma Y eso Lo importante Claro Lo importante es intentarlo Lo importante es seguir Cuando uno tiene un talento Hay que darlo a conocer Al mundo Y justamente por ello Hemos preparado El siguiente videoclip Adelante estudio Se llama Lamento Madako Peregrino en el vermeco Yo me voy Solitario ya en sus aguas Sin saber en dónde estoy Oh, 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 oh Una tarde del ingenio sal y yo Oh, 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 oh Desde el cuerpo de mi amada Que mi río se llevó Río loco Traicionero Traicionero Me dejaste Sin amor Sin amor Sin amor Cuando duermas mi chalala Quiero que me lleves vos Ya la coca y el alcohol se me acabó Oh, 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 oh Ya no me importa la vida Dios me llevará con vos Oh, 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 oh Del cansancio y el dolor vencido estoy Oh, 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 oh Espérame, china mía Que el vermeco me venció Río loco Río loco Traicionero Traicionero Me dejaste Sin amor Cuando duermas mi chalala Quiero que me lleves vos Cuando duermas mi chalala Quiero que me lleves vos Oh, 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 oh Muchísimas gracias Bravo Bravo, bravo, bravo Muy hermosa esa canción Folclórica Si no nos equivocamos Desde Santiago Gregorio Escobar Él es un cantante Folclórico argentino Muy, muy, muy interesante Y se escucha muy bien ¿Cómo así cantaste esa canción? ¿Y cuál fue el motivo? ¿Por qué la cantaste en ese evento? Bueno, yo, más que nada este año Ya venía antes Pero este año Empecé a meter más folclore y tango Dentro de mi repertorio Siempre cantaba baladas Y bueno, los que mostramos antes Y este año empecé a incursionar más También en géneros argentinos Porque también tengo la intención De mostrar, como estamos haciendo ahora Cosas de mi propio país, ¿no? De mi propia tierra Hacia el exterior Y también porque me gusta también Hacer cosas nacionales, ¿no? Y esta canción en particular La elegí Porque no es la típica samba La típica chacarera Que son ritmos dénticos Del folclore argentino, ¿no? No es la canción típica Que, como por ejemplo No sé, para Que volviste Que por ahí la vas conocida Sino que tiene esa parte intermedia Donde todo frena Y metés el río loco Metés ese falsete ahí Al ovillí Que, bueno Que la hace distinta, ¿no? La hace distinta Y no es fácil Y no es fácil Hacer esa voz tan aguda, ¿no? Muy, muy, muy Felicitaciones De verdad Tienes un talento Maravilloso Muchas gracias La verdad que sí Lleva mucho laburo Encontrarla El punto exacto En el punto exacto En donde suene bien Y no suene como al gatito Que le estás pisando la cola Y a la vez que no suene A, no sé A Mickey Mouse Entonces tienes que buscar El equilibrio A eso me refiero O sea, sí Es un sonido muy agudo Pero no es imperfecto O sea, es bastante rítmico Que queda muy bien Y queda perfecto Y que, de todas maneras En un en vivo Muchas de las veces Hay algún motivo De falla del audio Tal vez no se escucha bien Pero fue perfecto Así que felicitaciones De verdad Muchísimas gracias David, ya para ir concluyendo Este maravilloso live ¿Cuáles son las proyecciones Que tienes a futuro Como cantante Emergente En este caso Argentino Muchas en realidad Te voy a contar las Que se me llegan a la cabeza ahora Una es Al fin Sacar mis canciones propias Poder producirlas bien Como quiero Y largar Temas sueltos Y después sacar un disco Con esos temas ¿No? Con esos singles Con esos sencillos Así que esa es una De mis proyecciones La otra es poder llegar Al mundo Más aún ¿No? De forma presencial Ir a diferentes países Si es posible ¿Por qué no? Interpretando esta música Que escuchamos recién Un poco de todo El mismo estilo ¿No? No cambiar No venderse También es una proyección mía No venderse Seguir para adelante Con lo que siempre Pregoné Y te diría Que otra proyección También es Comunicar a la gente Que el amor Es lo más importante Y que con eso No te digo que se puede todo Pero es lo más importante Y que vence el odio Seguramente Estamos en un contexto Donde hay mucha guerra Está mal Todo el planeta en general ¿No? La gente está media Todos estamos un poco Mal ¿No? Por así decirlo Entonces bueno Llegar un mensaje De amor De paz Y bueno Esperando que las cosas mejoren ¿No? Así que De seguro De seguro Que Dios te oiga Una última consulta ¿Cuántos años tienes David? Ah, me olvidé decir eso Al principio Perdón Tengo 31 años Ah, bueno Estás joven Estás joven Estás joven Así que tienes mucho Todavía que dar Hay muchos cantantes Hoy en día Que están expresando Ese sentimiento Y yo creo que los buenos Tenemos que ser más Para unirnos A lo que tú Indicabas hace un momento Que hoy en día El mundo se está Se está como Desparejando un poco Y nosotros Los buenos Tenemos que ser más David ha sido Un verdadero gusto Tenerte acá En este espacio En Voces Y Los Talentos Culminamos este live Con un Con un videoclip Muy interesante También De David Mieres Hasta la próxima Y que Dios te bendiga Igualmente Hasta la próxima Muchísimas gracias Por la entrevista Gracias por todo Leonel Cuídate Y Dios te bendiga también Gracias a todos Abrazos Gracias ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Y de alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y solo quería saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin querer toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí Más de ti Ven que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Te necesito saber que esta sed de amarte me hace bien, yo quiero amanecer contigo amor, te necesito para estar feliz, ven que el tiempo corre y nos separa, la vida nos está dejando acá, yo necesito saber que será de ti. Yo necesito saber que será de ti. ¿Qué será de ti? 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 ¿Qué será de ti?